Mis amores lindos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a su canal Medium, Cindy Bell Tarot. Yo soy tu amiga Cindy Bell y me encuentro súper contenta en este momento que yo estoy tratando de ver dónde me voy a sentar, cómo me voy a acomodar. Espero que estés muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida por tantas muestras de cariño, por tanto amor, por apoyar al canal. Después de tantos años, cien mil seguidores, corazón, y vamos por más, estoy muy agradecida. Creo que en este mundo de tantas posibilidades sabemos que hay otras personas que quizás tengan un millón, quizás tengan otros dos millones, tres millones, pero aquí lo más importante es que lleguemos a los corazones que tenemos que llegar, ¿verdad? No importa la cantidad, sino la calidad. Y bueno, para nosotros es una meta, ¿verdad? El día de ayer me llegó el correo que va a llegar la plaquita y me siento muy, muy contenta porque es un premio que ahora sí que todos en este canal como equipo lo hemos logrado. Y bueno, gracias por apoyar a Medium, Cindy Bell Tarot en esta una de mis tantas facetas como comunicadora. Me siento muy contenta, muy agradecida. Gracias a ti por abrirme tu corazón. Definitivamente estoy pasando por un proceso muy particular que ya les platicaré, ya les contaré, pero es un proceso de mucho agradecimiento en la vida, es un proceso de mucho crecimiento y sobre todo es un proceso donde evolucionar, renovar o morir. Y bueno, nosotros estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos. Quiero que afirmes conmigo, yo soy la mejor versión de mí. Y bueno, para atrás ni para echar vuelo, aunque a veces no caminamos, nos arrastramos, pero seguimos adelante, corazones. Bueno, vamos a empezar con el tarot de Oshosen. Últimamente lo he estado utilizando mucho porque es un, es un, es un tarot, es un oráculo de muchas emociones. Me gusta mucho esta iluminación, oigan. Me gusta esta iluminación, es como fría, medio rosita, a, díganme ustedes si les gusta la iluminación. Bueno, vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial. Déjenme voy por, por otro tarot que lo considero que lo vamos a utilizar. Ya saben que yo no preparo nada, mis corazones. Yo no preparo nada, todo es así como, como vaya fluyendo. Y bueno, nosotros estamos hasta combinados con el piso corazón. Rosita, rosita, y hasta aquí como cafecito, ¿verdad? Bueno, si tú quieres una sesión conmigo, mis corazones lindos, te recuerdo que yo soy la única persona con la que vas a sesionar. No tengo asistentes. Si tú quieres escribirme, me puedes escribir a www.sindivel.ca, y me puedes escribir a mi WhatsApp, más 1-438-763-4117. Exige siempre tu audio con mucho gusto. Pues te voy a responder, ¿verdad, corazón? Bueno, en febrero está muy lleno, corazón. Ahorita solamente tengo lecturas de emergencia y de express, ¿ok? Para quien le interese sesionar conmigo. Y bueno, vamos a comenzar. Y me brincó la carta del florecimiento. Y miren, les voy a presumir, les voy a presumir. Miren mis calcetines de gatito que no ha salido en los videos, pero pronto va a salir mi gatito. Les estoy mostrando los calcetines porque también hasta mi gato está viviendo una transición, pero pronto estará conmigo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que estoy sintiendo para iniciar? La carta del florecimiento, la carta de la plenitud y la carta de la conciencia. ¿Qué es lo que estoy sintiendo para iniciar? Algo que estoy conectando cuando estoy sintiendo esta energía es alguien que está pasando por un proceso donde la vida le está mostrando un camino lleno de luz. Siento corazón a muchas personas que están pasando por un proceso donde hasta te has llegado a mirar en el espejo y te desconoces. Siento que estás pasando por un proceso también donde te miras a los ojos y dices, ¿a poco esto soy yo? Siento que estás pasando por un proceso donde te sientes más fuerte que nunca. Siento una etapa donde estás floreciendo de una manera espectacular. Siento también una etapa donde estás más brillante que nunca. Quiero que afirmes conmigo, yo soy magnética, yo soy magnético. Mira, plenitud, conciencia y la carta de la comparación. Siento que aquí un grupo de personas llegaron a estar viviendo ciertas circunstancias pensando que esas ciertas circunstancias eran las correctas. Por mucho tiempo esas circunstancias eran las correctas para ti, pero en realidad te habías acostumbrado o habías vivido de una manera que creías que era la que tenía que ser. Llámese por la sociedad, llámese por un miedo, llámese por alguna circunstancia y de repente abriste los ojos y te diste cuenta que hay algo afuera mucho mejor, muy diferente y lleno de luz. Siento aquí a alguien que desde su trinchera en donde está ella, donde está él, tu persona específica o esa nueva persona específica está comparando. Siento que quizás tú también estás comparando qué era tu vida antes y cómo es tu vida ahora. Siento definitivamente un movimiento muy, muy fuerte en tu energía. Siento como un remolino, como si todo estuviera como por todos lados en tu universo. Y ahora la vida te fuera a sorprender. La comparación. Siento que es como si miraras atrás y dijeras yo ya no voy a volver a permitir vivir nada de esto nunca más. Siento que por mucho tiempo, cuando veo esta carta de la comparación, el florecimiento, la plenitud y la conciencia. Estuviste viviendo con esa energía de complacer, con esa energía de ser quizás un árbol dos en la historia, quizás poniéndote a ti como el que siempre está ahí ayudando, apoyando. Y ahora la vida te estuviese pidiendo que te salves a ti. Siento que hasta en la historia de tu vida siempre hubo otras prioridades hasta antes que tú misma. Otras personas. Llámele tu mamá, llámele tus hermanas, llámele tus hermanos, llámele una pareja, llámele tus amigos, llámale un patrón. Todo antes que tú. Siento que esta energía que estoy sintiendo está completamente renaciendo. Siento que ahora lo que la vida te está pidiendo es date cuenta de todo lo que has vivido. Date cuenta de hasta dónde has llegado. Date cuenta lo que tú representas. Date cuenta todo el poder que tú tienes. Siento que no te voy a negar. Tu mundo físico. Tu mundo físico te está haciendo comparar o de alguna manera tú te llegaste a comparar. Con una persona es que si yo fuera ella. Es que si yo fuera él. Siento que aquí hay un grupo de personas que se llegaron a sentir que su persona específica o eso que tanto adoran. Ya sea un trabajo, ya sea un proyecto, ya sea algo en tu vida. Todo se le daba más prioridad que tú. Tu persona especial le daba más prioridad al trabajo. Quizás tu familia le daba más prioridad a otra cosa que a ti misma. Quizás tus amigos preferían cualquier cosa antes que tú. Siento que tú en algún punto te llevó a afectar bastante la transigencia. Todo con tal de que todo esté bien. Todo. Pero dentro de la cabeza un lío. Siento aquí que ahora la vida te está pidiendo que te des cuenta todo lo que has hecho. Que mires atrás y que te des cuenta todo lo que has crecido. Algo que te están diciendo las cartas es veas lo que veas en tu mundo tridimensional. Acuérdate quién eres y a qué viniste a este mundo. ¿A qué naciste? Algo que te están pidiendo las cartas con la carta de la transigencia y la carta de la comparación. Es. Es momento de despedirte de la antigua tú. Es momento de despedirte de algo que ya no te está funcionando. Algo que ya no te funciona. Siento que muchas veces hasta te comparaste. Es que si yo fuera como ella es. La comparación. Es que si yo fuera como él es. Es que si yo fuera. Eso. Mi persona especial me eligiera. Y a lo que me están diciendo los guías. Tú yo soy. Como le quieras llamar. Tú yo soy. ¿Quién eres tú? ¿En dónde has puesto tu atención? Es momento de cambiar el rol. Y es momento de cambiar la historia. Siento que ahora lo que te están diciendo es. Recuerda que tú eres la rock star de tu película. No importa lo que ahorita estés viendo. No importa los pedazos que se estén cayendo en tu vida. No importa que a veces no puedas ni con tu alma. Recuerda que lo importante es que dentro. Tú ya tengas tu final. Quiero que afirmes conmigo. Yo soy demasiado importante para perder. Me dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué repites afirmaciones? Porque la afirmación va de acuerdo a la historia. ¿Y por qué la repito? Porque repito la energía que estoy sintiendo. Siento que aquí un grupo de personas. Se ponen a ver el 3D. Es que vi a fulano haciendo esto. Es que me pasó esto. Es que me dieron el resultado de aquello. Es que acabo de ver esto. Es que vi esto en mi cuenta de banco. Algo que me dicen. A ver. ¿Cómo va tu dieta mental? ¿Cómo va tu tranquilidad? ¿Cómo va tu calma? Las cargas. Siento corazón. Que por mucho tiempo. O tuviste que cargar un título de algo. Como. A mí siempre me abandonan. O pusiste un título a algo. O los hombres son esto. O las mujeres son aquello. O yo soy tal. O soy cual. Y algo que te dicen es. ¿Quién quieres ser en tu historia? ¿Quién quieres ser en tu historia? Es momento de dejar las cargas. Si se tiene que caer todo. Que se caiga. Suelta. Recuerda que la vida da vueltas corazón. Da vueltas. Y gira. Y a veces tenemos que perder muchas cosas en ese giro. Pero mientras da ese giro. Lo que la vida te está pidiendo es que tú no te pierdas. Que siga siendo la mejor versión de ti. Y a lo que te están pidiendo también es. Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Y si tú hiciste algo por amor. Ese amor tarde que temprano va a ser regresado. Deja que todo caiga por su propio peso. Las cargas. Siento que has cargado por mucho tiempo algo. O una culpa. O un arrepentimiento. O aquí yo veo a alguien que también. Ha cargado una culpa o un arrepentimiento por mucho tiempo. También siento que alguien ha cargado hasta responsabilidades que no te competen. Mira. Aquí estás tú. Prepárate para la aventura. Prepárate para la aventura. Todo lo que te corresponde. Recuerda por derecho de conciencia. No puede perderse ni ser robado. Decía Connie Méndez. Quiero que afirmes eso. Lo que me corresponde por derecho de conciencia no puede perderse ni ser robado. Algo que te están diciendo es que empieces a ver con los ojos de una niña y de un niño. Aquí es cuando agarras a tu niña interior. A tu niño interior le dices. Vamos a poder juntas. Siento que el universo te tiene preparado algo muy interesante. Muy importante. Ahora me voy a conectar. Con una energía. No sé si sea la persona especial. O sea alguien nuevo. La vida nos puede sorprender. La amigabilidad. Lo simple y lo ordinario del 6 de copas. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Algo que me están diciendo mis guías en este momento es. No sé. Me dicen este mes. Este video aplicado al mes que lo veas. Pero me dicen este mes. Vas a recibir noticias tan agradables y tan positivas y tan llenas de luz. que no te va a quedar la menor idea de lo bendecida, lo bendecido que estás. Siento a alguien insistiendo. Siento a alguien insistiendo. Siento a alguien repitiendo una frase constantemente. Siento a alguien que dice, ¿cómo pude haberlo hecho? Como dándose de topes, ¿cómo pude haberlo hecho? Dos de copas. Alguien me dijo el otro día, ¿todo está nuevo en tu vida que hasta el vaso tiene todavía la etiqueta? Dos de copas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo aquí? Siento aquí. Que la vida. Te va a dar. Ternura. Te va a dar amor. Te va a dar paciencia. Te va a dar claridad. Te va a dar paz. Te va a dar calma. Te va a dar sosiego. Te va a dar. Mucha, mucha tranquilidad. Siento. Como si te. Fueses a ganar la lotería. En el amor. Dos de copas, seis de copas. Que aquí sale la carta de los sueños y lo simple y lo ordinario. Siento aquí a alguien que te está soñando. Pero te está soñando. Te sueña. Te sueña. Cierra los ojos y piensa en ti. Abre los ojos. Conduce, piensa en ti. Camina, piensa en ti. Hace su día, piensa en ti. Estoy canalizando la canción de luna de Zoe. Cómo me gustaba Zoe. También estoy canalizando la canción de Sueña de Zoe. Siento aquí una persona muy poética, corazón. Que está conectándose en este momento contigo. Esta persona recuerda mucho las caricias que tú le dabas. Esta persona recuerda mucho los momentos de pasión. Siento momentos de pasión aquí. No sé, quizás ustedes tuvieron pasión como tipo tántrico. Para algunos va a aplicar tántrico que nunca has tenido intimidad con esta energía. Para otros va a aplicar que sí tuviste intimidad con esta persona. Esta persona te sueña. Haz de cuenta literal. Veo a esta persona viendo una ventana y mirándote. Visualizándote. Soñándote. Anhelándote. Y diciendo, mírala. Qué linda. Aquí yo veo a alguien literal. O tú visitaste la casa de tu persona especial. O sabes cómo es la casa de tu persona especial. O viste la casa de tu persona especial. Que la visitaste, lo visitaste. O viste un video de la persona. Pero veo como si tú ya conocieras la casa de tu persona especial. Aquí estoy sintiendo a alguien que lo que la hace sentir bien todos los días. Lo hace sentir bien todos los días. Es recordarte. Es que ella es tan buena. Es que él es tan bueno. Esta persona te tiene un concepto muy bueno. Y como que se repite. Y yo que fui un. O que yo que fui una tal. Recuerda mucho esos abrazos. Esas caricias. Esos momentos. Y es como si esta energía. A pesar de lo que ella o él fuera. La veo a ella o él como un niño asustado. Nada más recordándote. Esta persona dice. Yo solamente quiero una vida simple. Yo solamente quiero una vida tranquila. Eres parte de lo que soy. Fíjate lo que me dice. Yo solamente quiero ver televisión contigo. Y estar en. Abrazados. Abrazadas. Yo solamente quiero estar en la cama contigo. Yo solamente quiero estar acurrucada. Acurrucada. Fusionándome contigo. Eres tan especial para mí. Esta energía siento que más sueña. Y poco actúa. Sueña. Y te sueña. Uy. Sentí. El avance. Somos el mundo y la mente. Te dije. Te piensa. Siento aquí a alguien muy loco. Corazón. Ay. ¿Es de cuenta que estoy sintiendo un escalofrío? Siento a alguien que va a ser una locura. Pero locura. Siento a alguien literal como aventando cosas. Diciendo. Ya. Agarrando cosas. Preparando cosas. Si alguien como toque y toque y toque y toque y toque una puerta. O llame, 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 llame. Mandando mensaje. Mandando mensaje. Mandando mensaje. Mandando mensaje. Mandando mensaje. Mandando mensaje. Mandando mensaje sin parar. Dice. Yo quiero avanzar. Yo ya sé que quiero. No te voy a negar que esta persona antes te llegó a decir. Es que yo no sé lo que quiero. Siento que esta persona te llegó a decir. O te cerró la puerta. Ahora siento que esta energía quiere avanzar. Quiere avanzar. Y siento que va a pasar por quien tiene que pasar. Va a pasar por quien tiene que avanzar. Tiene que pasar, perdón, por quien tiene que pasar y va a avanzar. Como un loco. Como un loco. Intensamente. Fuertemente. Sin importarle nada. Tenga que llorar quien tenga que llorar. Fíjate lo que me dice. Ahora voy a ver por mí. Quizás esta persona era la que no veía por. Se veía por todo el mundo antes que ella o él. Siento que esta persona, fíjate lo que me dice. Mi reputación. ¿Qué es lo que van a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Lo llegó a decir. Pero ahora dice, no me importa. Fíjate lo que me dice ella o él no le hubiera importado. Ella o él si luchó por lo que quería. Yo tengo que hacer lo mismo. No sé quién sea ella, güey. La madurez. Y voy a cerrar con estas dos más. La fuente y la nueva visión. Este año. Algo que te dicen los mensajes de tu yo soy o de las cartas. De los guías, como le quieras llamar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Es momento de ver qué quieres tú. Que se rompa lo que se tenga que romper. ¿Qué quieres tú? Siento que alguien te va a decir, ¿qué quieres tú? ¿Me quieres? Vamos a hacerlo. Con una nueva visión. Pero te vuelvo a decir, no hay nadie que cambiar excepto a ti. Estás viendo lo que estés viendo. Aquí hay una nueva visión. Una nueva tú. La fuente te está cuidando. Te está guiando. Vamos a ver qué más te quisiera decir. Tu persona especial o tu yo soy. ¿Qué quieres tú? La templanza. Fíjate. He sido muy paciente. Tú me das calma. Me das armonía. Tú me das esa serenidad. Me das ese equilibrio. Un deseo realizado. Un deseo realizado. Algo que tú deseas se convierte en realidad. Tendrás la satisfacción. Ese éxito. Ese reconocimiento. Veo un reconocimiento. Y esta persona me dice, mi princesa. Mi príncipe. Mi rey. Mi reina. Mi ángel. Mi cosita. No sé, algo chiquito. Letras que estoy viendo. La N. La E. La C. Estoy viendo mucho rosa. Rojo. Estoy viendo alguien que tiene muchos trofeos. O muchos premios. Veo alguien como brindando. Estoy viendo la W, la C. Estoy viendo el número 14, 9. El año. A ver, me están diciendo el mes. Marzo. Junio. Agosto. Julio. Y noviembre. Estoy viendo el año 1995, 1993, 1991, 1988, 1983, 1984, 1980, el 13, el 22, el 28 y el 24. Veo alguien que siempre trae algo en la cabeza, algo en la cabeza, ya sea un moño, un gorro o algo que siempre tiene en la cabeza. Y alguien que le encanta el agua. Alguien que siempre tiene monedas en su bolsa. Veo a alguien que siempre tiene monedas en su bolsa. Me dicen, vas a tener esa seguridad, vas a tener esa protección, vas a tener esa prosperidad, vas a tener esa abundancia en el aquí, en el ahora. Yo te quiero dar esa seguridad, esa tranquilidad. Tus guías. Días de oros. Dice así, el cielo te va a proveer de muchas bendiciones. Tus miembros de la familia se van a unir y van a estar juntos. Los niños van a ser proveídos. Todo va a ser confortable. Me dice, todo va a estar bien. Lleno de gracia. Me dice, tú debes de sentirte muy orgulloso porque viene todo ese bienestar. Bueno, mis corazones, yo soy Cindy Bell. Las afirmaciones ya las dije. Las canciones ya las dije. Te amo intensamente. Gracias. Hasta la próxima.